Son a ganja de Positive Vibration Ah, hasta aquí De la positiva, a ver si sientes Hasta hace más canción, like it music Y es conmigo, de este querido, con aquel Ah, ya, brazo, para allá Entonces en que quedamos Tiramos para arriba o nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagas como que aquí no ha pasado nada Que no te la gane la pena Mi friend sale ya de este agujero Sale ya de este problema Mira para arriba y agradece Porque tienes una vida Vete lo que pese Ahora abre tu ventana Mira para afuera Existen cosas de...